Hola gente de Youtube, estamos aquí en un nuevo video, vamos a hacer retos de trompos Este, ahorita nos vemos Ya volvemos, este, vamos a hacer el reto Bueno, el reto consiste en poner el trompo a girar en esta tabla Sin que se caiga de menos por unos 5 segundos a lo que dure Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos allá 1, 2, 3 Como vieron, si me pudo salir, no se como, pero me salió Espero que les este gustando Y me va a tocar a mi Ahorita a mi primo Vamos allá Ya regresamos, estamos aquí Ahora lo va a intentar mi primo, a ver si le sale Aquí está Bueno, inténtalo cuando quieras 1, 2, 3 Como bueno me salió Le costó un poco de trabajo, pero lo bueno es que hizo que girara Bueno, esto es todo por hoy El trompo sigue girando como loco Bueno, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós